Se fueron las aguas claras Las aguas claras se ha ido la transparencia Se enturbiaron los remansos Y las orillas dejaron de ser cristalinas Tomándola entre mis manos Frente a mis ojos veo un agua oscurecida Se fueron las aguas claras Las que ahora vengan nunca van a ser las mismas Con alidades inciertas Desconocidas las ondas de su corriente Y de la misma manera Incertidumbre por un cauce diferente Se fueron las aguas claras Y la confianza que sentí ver en su fondo Los secretos del hondo Y lo sencillo de mirar su superficie De nadar como yo quise Con chapoteos y brazadas muy seguras Estar entre el agua pura Una vivencia que no deja cicatrices Gracias por ver el video Y ya que se han contestado Y ya que se han contestado Y ya que no solo se han contestado Zedas de C 판 Y por qué te oscureciste, será porque esos manantiales ya no existen Y por qué te revolvieron, será que no consideraron que te quiero Yo no espero que te aclares, pues todo el tiempo, solo el tiempo es el que sabe Si hasta ahora no lo ha hecho, será que el tiempo está ejerciendo su derecho Y por qué te oscureciste, será porque esos manantiales ya no existen Y por qué te revolvieron, será que no consideraron que te quiero Yo no espero que te aclares, pues todo el tiempo, solo el tiempo es el que sabe Si hasta ahora no lo ha hecho, será que el tiempo está ejerciendo su derecho ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!